El aumento del agua Tiene que ser grueso del cristal Mira, esos allí descansando ¿Qué te va a decir? Ese que está ahí, mira Es que hay tres descansando, mira Aparecen al Mickey No, pero hay que entrar por allí Allí lo ves Eso del fondo Parece un bacalao ¿Te imaginas meterte en un río Y te encuentras con un pescado de esos? Yo me muero Y yo, mira, sí, tan lindo Mira, mira Uy, qué susto